Nuestro entrevistado en una foto que se hizo hace más de 70 años. En esta foto. Jesús es uno de los coautores de Sangre en la Frente. Un libro con fotografías de la guerra civil a color, coloreadas, que supone una nueva mirada a esa parte funesta de nuestra historia. Un amuno saliendo del paraninfo después del venceréis, pero no convenceréis, y sobrecoge, más todavía, este muerto en la trinchera. Las fotos en color parecen cobrar vida. Nada cambia, pero todo es, como decirlo, actual. Pretendes transmitir sensaciones, utilizar un poco el color como lenguaje. En ese sentido, el color de una cara, el color de un edificio desgastado, el color de un paisaje. Todo eso tiene un abanico, un rango en el que tú te puedes recrear con el color y jugar con él como un lenguaje. Un paseo por los lugares y las personas que los transitaron, y en muchos casos los sufrieron. La historia, como la vio el ojo humano entonces. Claro, el paisaje ha variado, como no puede ser de otra manera. Ya no están las huellas de la contienda en ese arco de la Plaza Mayor, no está esa pancarta que atravesaba estos dos edificios, con ese no pasarán que se gritaba al fascismo. Las personas son otras, la circulación es otra, pero en esencia el espíritu, y eso es emocionante, se mantiene. ¡Gracias!